¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy, como ya vieron en el video, les voy a enseñar, no es una nueva técnica de delineado, realmente es algo que ya existe, pero es algo que estoy aplicando conmigo últimamente, pues porque la forma de mis ojos ha cambiado conforme el tiempo, ya mi piel no está donde estaba cuando tenía 20 años, y aparte creo que por los cambios de peso que he tenido, obviamente mi carita como que engorda y enflaca, siento que también afecta en cuanto a mi cuenca, que se marque más o que se marque menos, entonces he tenido que estar haciendo diferentes tipos de delineado para ver cuál es el que mejor se me acomoda ahorita, entonces se los voy a enseñar. Realmente espero que todo ahorita se grave muy bien, porque acabo de quebrar mi espejo, entonces, este, no tengo un espejo fijo, lo voy a tener que hacer con mi espejo de mano. En esta ocasión voy a estar utilizando Bisú Plumín delineador, este es en el tono café, café mate, perdón, y lo estoy haciendo con este porque es el más nuevo que tengo, ojo, no quiero hablar sobre herramientas, qué tipo de delineador es mejor que otro, sino vamos a hablar en dónde colocarlo o qué puntos tomo en cuenta para hacer mi delineado. En esta ocasión estoy utilizando este porque es el más nuevo, por ende tiene más producto y es más fácil la aplicación. Cuando tienes tus ojos de una forma muy bendecida por Dios, pues a lo mejor lo puedes hacer viendo hacia abajo, cerrándolo o estirándolo o demás, pero cuando tienes tus ojitos de una forma curiosa como los míos, o tus ojos son encapotados con capuchita o hooded eyes, estos tenemos que tener diferentes como que técnicas, de dónde pongo el espejo hacia dónde veo. Entonces lo que vamos a hacer es ver de frente, ¿ok? Lo que voy a hacer yo en este momento es que voy a marcar mi línea hacia donde quiero direccionar mi colita. Yo lo que hago es que sigo mi línea de agua. Si mi línea de agua va así, así sigo. Si mi línea de agua fuera como por aquí, seguiría por aquí. ¿Sí me explico? Entonces mi línea de agua sube un poquito. Lo único que sí les puedo recomendar es que no hagan su delineado hacia abajo. Esto va a hacer que se entristezca más la mirada y no queremos eso. Queremos una mirada almendrada, así se puede un poquito más levantado, un poquito como más foxy eyes. Es lo que queremos. No queremos esto. Entonces viendo de frente y siguiendo mi línea de agua, voy a trazar con una pequeña línea. ¿Ok? Ahora, viendo de frente, ni cerrando ni nada, ni viendo hacia abajo nada. Viendo de frente, voy a tomar esta colita y la voy a traer hacia mi línea de pestañas. Lo más pegadito que pueda mi línea de pestañas. Ahora, si yo estoy viendo de frente, parece que hice como un triangulito. Pero si veo hacia abajo, pueden ver como aquí no tenemos nada. ¿Correcto? No vamos a hacer una línea recta hacia mi línea de pestañas. Porque si no, nos va a hacer esta curvita fea que no nos gusta. Lo que voy a hacer es una línea hacia abajo para unir este punto. Vamos a hacer como un pequeño escalón. Si yo abro mis ojitos, ese escalón no se ve. Ahora, hay que tener en cuenta que no andas por la vida así, ¿verdad? Andas por la vida con los ojos abiertos. Entonces, lo que importa es cómo se ve con los ojos abiertos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a delinear mi línea de pestañas. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar este triangulito extraño con un escalón. Aquí ya puedo mover mi ojo, ya puedo levantarlo, ver hacia abajo, para saber en dónde estoy rellenando. Porque ya tengo la forma base. Ahora, viendo de frente, yo veo que aquí me falta un poquito para que se vea esa continuidad. Lo que voy a hacer ahora es que nada más voy a limpiar un poquito aquí el área con un poquito agua micelar. Lo pueden hacer con corrector, con primer de ojos, etc. Con cualquier producto que ustedes gusten. Solo voy a limpiar un poquito para que quede como más definidito. Se ve como una simple como limpiadita, hace que se vea mejor todavía. Y voy a limpiar aquí un puntito más. Un puntito que estaba ahí fuera de lugar. Ahora, dependiendo del ojo de cada quien, a lo mejor va a estar más marcado o menos marcado este escaloncito. Pero siempre y cuando tú estés viendo de frente y se vea derechito, yo creo que no hay problema. Voy a replicar el proceso en este ojo. Me estaba poniendo las pestañas y decidí regresar antes de ponerme la de este ojito. Mis pestañas ya están maquilladitas, las naturales. Entonces quiero que vean cómo agarró un poquito más de forma. Ya se ve más almendradita la mirada con las puras pestañitas maquilladas. En este ojo se oculta mucho el delineado por la pestañita. Pero lo que quiero que vean es cómo se ve el ojito como si fuera toda una línea derechita. No se percibe para absolutamente nada este escaloncito si estamos de esta manera. Y realmente no tiene nada de malo, oigan. No crean que por tener este escaloncito su delineado está chueco. Al final del día estamos adaptando el maquillaje a nuestra forma del rostro y de nuestros ojos para que se vea bien en nosotros. Si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.